Bienvenidos queridos amigos, estamos en Catholic League, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. Hoy es viernes 10 de diciembre del año 2021 y les damos la bienvenida a esta plataforma con los contenidos de las notas más importantes de la diócesis de Granada en Colombia. Esto es Catholic League. Les queremos contar en nuestra primera nota de esta emisión acerca de la fiesta patronal que se vivió en el municipio de Mesetas con la celebración de la Inmaculada Concepción. Con la presencia de Monseñor José Figueroa, la parroquia María Inmaculada ubicada en el municipio de Mesetas, celebró su fiesta patronal recordando el dogma declarado por el Papío IX sobre la pureza de la Virgen María concebida en el seno virginal sin mancha de pecado, inmaculada desde su concepción. Dentro de la celebración coordinada por el padre Carlos Cifuentes, párroco del lugar, varios jóvenes y adultos recibieron el sacramento de la confirmación, al tiempo que un buen número de feligreses participaron de la Eucaristía. Felicitamos a todos los jóvenes y adultos que recibieron el sacramento de la confirmación en medio de la fiesta de María Inmaculada patrona del municipio de Mesetas. En nuestra segunda nota les queremos contar acerca del retiro espiritual que vivieron varios niños de la parroquia San Juan XXIII. El pasado 5 de diciembre los niños de catequesis de la parroquia San Juan XXIII estuvieron en su retiro espiritual. En medio de su proceso catequético los niños que se prepararon para los sacramentos de la reconciliación y eucaristía de la parroquia San Juan XXIII estuvieron viviendo su retiro espiritual. En medio de un espacio de oración, reflexión y fe, los catequizando tuvieron la experiencia de un retiro como etapa final antes de sus sacramentos. Reflexionando acerca del bautismo que ya habían recibido también sobre la confesión que ese mismo día vivieron por primera vez, al tiempo que llenos de la gracia de Dios quedaron dispuestos para vivir la primera comunión el 8 de diciembre en Eucaristía que fue presidida por el padre Luis Emilio Manrique, párroco de la parroquia San Juan XXIII. Acompañados por su catequista, por algunos adultos y el párroco, los niños de catequesis, tuvieron la oportunidad de fortalecer su fe con la experiencia de un retiro espiritual. Felicitamos a los niños y a sus familias por esa experiencia de fe y amor en Dios. Queremos contarles en nuestra tercera nota acerca de una fiesta muy grande, la fiesta en América Latina sobre la celebración de Nuestra Señora de Guadalupe. Este 12 de diciembre celebramos la fiesta de la patrona de América Latina, Nuestra Señora de Guadalupe. Nos cuenta la historia que María Santísima en el lugar llamado Tepeyac se le apareció a un humilde indio chichimeca de nombre Juan Diego, convertido al cristianismo. A los ojos del buen Juan Diego se trataba de la señora, mientras que ella, suscitando paz en el corazón del indígena, se presentó a sí misma como la madre perfecta, siempre Virgen Santa María, madre del verdadero Dios. La Virgen le encomendó a Juan Diego que le pidiese al obispo capitalino, el franciscano Juan de Subárraga, que mande construir una iglesia dedicada a ella en el lugar de la aparición. Juan Diego comunicó el pedido de la madre de Dios al obispo, pero éste no le creyó. En una aparición posterior, la Virgen le pidió a Juan Diego que insistiera. Al día siguiente, Juan Diego volvió a encontrarse con el prelado, sin lograr que éste cambie de posición. El martes 12 de diciembre, la Virgen se presentó nuevamente a Juan Diego, dándole palabras de consuelo y esperanza. Juan Diego, reconfortado, le confesó a la Virgen que tenía a su tío muy enfermo. Ella entonces le pidió que subiera a la cima del monte de Tepeyac, que recogiera flores y plastraquera. Aunque el pedido pudiera parecer descabellado, era invierno. San Juan Diego obedeció. Al llegar, encontró un brote de flores muy hermosas, las colocó en su tilma y se las llevó al obispo, tal como la Virgen se lo había pedido. Estando frente al prelado, Juan Diego desplegó la parte delantera de su tilma, dejando descubrir su carga. Las flores cayeron, pero algo inesperado ocurrió. En el tejido de la tilma había quedado impresa la imagen de la Virgen María. Frente a los ojos de Monseñor Sumárraga y de los ocasionales testigos de la escena, era por decirlo menos inusual. La imagen mostraba a la Virgen María aparecida como una mujer de tez morena, con rasgos mestizos, adornada como una reina, de pie sobre una media luna y sostenida por un ángel. Los presentes cayeron de rodillas impactados por aquello que estaban viendo. Monseñor Sumárraga, conmovido, pidió perdón por su actitud inicial. A partir de la fecha se celebra el 12 de diciembre a Nuestra Señora de Guadalupe, patrona de América Latina. Y en nuestra cuarta y última nota les queremos contar acerca del Papa Francisco y su invitación a que esta Navidad no se contamine con el consumismo, que no haya una actitud consumista en esta Navidad. Que la Navidad no se contamine con el consumismo, pide el Papa Francisco a propósito de la donación que se hizo del árbol de Navidad y el pesebre en la Plaza de San Pedro. En esta mañana del viernes 10 de diciembre, el Santo Padre ha recibido en audiencia a los miembros de las delegaciones que este año han donado el pesebre y el árbol de Navidad que han sido instaladas en la Plaza de San Pedro y en el aula Pablo VI del Vaticano. A ellos, el pontífice les exhortó a que no dejemos que la Navidad se contamine con el consumismo y la indiferencia. En la Navidad, Dios se revela no como el que está en lo alto para dominar, sino como el que se abaja, se hace pequeño y pobre para servir. Esto significa que la manera de parecerse a él es la de abajarse la del servicio. Lo dijo el Papa Francisco en sus saludos a los miembros de las delegaciones que este año han donado el pesebre y el árbol que han sido instalados en la Plaza de San Pedro. A quienes recibió en audiencia esta mañana del día viernes 10 de diciembre en el aula Pablo VI del Vaticano. Bien, queridos amigos, les agradecemos a todos que hayan permanecido con nosotros en este episodio de Católiclic, el informativo de la diócesis de Granada en Colombia. No se les olvide, siempre nos encontrarán en nuestras redes buscándonos como diócesis de Granada en Colombia.